Yacujeque Paraguay 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 Andere yufuara Yacujeque Paraguay Yacujeque Paraguay Yacujeque Paraguay No quiero que en ningún tiempo Tu pruebes penas algunas Más seguro que esa luna Tomó Potim de la fe Todo y van de le comer En el jardín venturoso Con tu adorado dichoso Un pese de covearé ¡Gracias! 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 Despierta mi angelina, ya llega el dios del día Epugana, vida mía, y cuando mora el hur De maite, huiró, jajú, de gemanta pensaba Pase que te lo besaba, porque lo pesa la u Despierta mi angelina, palomita, mensajera Se hará falta condera, mi subida, y onda tú Anojeja, guajetum, la verdadera saturante Adiós luz, era brillante, siempre reina, huiró Con mi guitarra en tu ventana Vengo a ofrecerte pura jimil, con tu sonrisa linda trigueña Y a base veré recibir Triste estrofa, a ti te canto, derera y te peado Que en la penumbra iré llorando En la espesura allá en el monte, entre los prados y el cocuere También amada tanto quería Ver tu sonrisa con ella, ve Si tú comprendes, amada mía, por qué te niegas a levantar Y si no quieres dejar tu cuna Perdón, te pido por molestar En esta forma linda trigueña, andereza, se mira a ser yo Levanta a niña tan engañera A niña, a Isarelle, voy ju Y a las estrellas todo ilumina Oh hija, voy sandéres a ser Entre las rosas van perfumadas Y yo cantando tase con él En esta forma amada mía, vengo a decirte oh al coja Y me despido, ya viene el día Alumbra, se me hace la pena La marisposa ya va volando Entre las flores de tu jardín Y yo el paria más desdichado Me voy llorando solo por ti Al cabo llegó la hora de mi suerte Y yo el paria más desdichado Tus tormentas tendremos Toda la noche pensando ver -i.... Toda la noche pensando en ese mando para Jujube y Magalá Otro hombre de escobiar No me quejo de mi suerte si pechaba la arae Algún día corre pa' ganes de sangre se vende a ver Toda la noche pensando en ese mando para Jujube y Magalá Otro hombre de escobiar No me quejo de mi suerte si pechaba la arae Imposible vida mía merezca la ruta se te huir Adiós clave de Granada, adiós el bote de petal Para siempre los hella, otro y te consuelo No me quejo de mi suerte si pechaba la arae A ti te traigo mi serenata, mi verso lleno de moejo Para decirte mi trigení, tanderajú, háko pejna, oh Para decirte mi trigení, tanderajú, háko pejna, oh No me quejo de mi suerte si pechaba la arae Adiós lucero de la mañana, adiós lucero carupe Ser ya a jamás sin esperanza, adiós triviéñe, eres ahí botún Ser ya a jamás sin esperanza, adiós triviéñe, eres ahí botún Y verán ya poquitán, y va a ganar la arae Que crezca, adiós triviéñe, eres ahí botún Y mi suerte si pechaba la arae Y tú, 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 y tú Y tú, 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 y tú dató sepeita no va, añe moí a suspirar, a se ajo mombere. Voce de cerezae, ese roba gui a moca, añaduna ni aguanta y lo hay jugo y se camba. Mi mi sema se bote, ne le pensai se deje, a lleve o a esa y te se deje a angare ya je je. Rey pota guinda lluvé, ni saperan de endape, ye me mi boku buápe a tole to yo poje. Voce de cerezae, ese roba gui a moca, a se ajo mombere, ye me mi boku buápe a tole 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 tole. Voce de cerezae, ese roba gui a moca, a se ajo mombere, ye me mi boku buápe a moca. A de pobe sa teite, ya na se vengo a beima, no a na na lo vie veima, se ve ju a we a cae. Eres tu madre adora, la mujer limpia y buena, la que tanto se desvela con cariño maternal. Por tus hijos al celestial siempre le vas una plegaria, eres santa madre mía, un gran tesoro sin igual. Yo recuerdo desde niño me enseñaste cosas bellas, siendo tú como una estrella de mi vida guiadora. Acunando a toda hora, tus hijos por igual, dulce madre idolatrada de ternura angelical. Con clamor yo pido al cielo viva siempre para mí, dándome tus bendiciones y que seas muy feliz. Madre mía, sólo así tendré dicha y alegría, porque eres tú en la vida esa prenda tan querida. Y que en vida madrecita Dios te entregue lo más lindo, que te colme de ternura, de cariño y mucho amor. Que se cumplan tus anhelos y tus sueños más queridos, en mis preces siempre pido me brindes tu bendición. Madre mía, sólo así tendré dicha y alegría, porque eres tú en la vida. Música 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 También recuerdo el escuelero que por el campo surimbegüe Ese arroyito que costeando va acariciando rojos tapé Tu serenata dulces y tristes ante la reina del Morayjú Hoy que estoy lejos de todo aquello como un extraño de Sagaú Y tus mujeres buenas y bellas y siempre frescas con la mamá Tan hacendosas y tan humildes de Isai por abajo con más detalle Este homenaje que se extocano me dedica al pueblo de Cuyo Pese los saludos del hijo ausente que en su nostalgia hoy añeó ¡Felicidades! 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 Felicidades, felicidades, momento dichoso de luz y color Este día feliz es canto de paz, este día feliz de eterna amistad Este día feliz de gran esplendor, este día feliz florece el amor Felicidades, felicidades, cantos de alegrías, mensajes de amor Felicidades, felicidades, momento dichoso de luz y color Felicidades, felicidades, cantos de alegrías, mensajes de amor Felicidades, felicidades, momento dichoso de luz y color Este día feliz es canto de paz, este día feliz de eterna amistad Este día feliz de gran esplendor, este día feliz florece el amor Felicidades, cicada amistad Música 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 Flores silvestres, bella hechisera, en esta tierra se quebran tal Flores silvestres, bella hechisera, en esta tierra se quebran tal Porque hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de Acuapora Porque hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de Acuapora Música Y sé que es bella la más hermosa, la más hermosa, la blanca rosa de Acuapora Pero hay entre ellas la más hermosa, la más hermosa, la blanca rosa de Acuapora Es muy perfumada Es muy perfumada y renombrada la más hermosa, 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 laоко de Acuapora Pero es que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa de Acuapora Cuando yo muera sobre mi tumba quiero que ponga bespidollas Cuando yo muera sobre mi tumba quiero que ponga bespidollas A mi cabecera con la cruz gloriosa la blanca rosa de acuapora A mi cabecera con la cruz gloriosa la blanca rosa de acuapora Adiós Rosita ya me despido con mil suspiros cero de ella Llevando en mi mente la rama y hoja de la blanca rosa de acuapora Llevando en mi mente la rama y hoja de la blanca rosa de acuapora Fue una noche que a tu casa yo llegué por desprimera Mi guitarra bajo el brazo musitando una canción Y con ella te arruñaba como alón una mensajera Y entre el ritmo de mis versos te ofrecí mi corazón Y aquella misma noche tu respuesta me sorvía Cuando yo ilusionado confesabas de mi amor Y te dije con ternura que en el mundo tu me harías El vergel más delicioso de divina castaflor Yo fiaba en tus palabras cuando entonces me decías Yo nací en este mundo fidelina para ti Y sumiso como un niño en mi lírica porfía Sollozando te imploraba un albergue para mí Pero luego desviaba esa tu alma ilusoria Y me arroja hacia el abismo tu maligna veleidad Yo insondré meditando en mi incierta trayectoria Triste boca tu promesa en mi misera orfandad Hoy cual árbol ya sin hojas por el viento maltratado Quiero solo en la penumbra en un lóbrego rincón Porque tu mujer perjuras en mi pecho te has clavado Esa flecha delictuosa tu verdugo corazón Fue una noche que a tu casa yo llegué por vez primera Mi guitarra bajo el brazo musitando una canción Y con ella te arrullaba como alón la mensajera Y entre el ritmo de mis versos te ofrecí mi corazón Si te ofrecí mi corazón Oye, si te ofrecí mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!